Música Amigos, muy buena tarde, bienvenidos a esta transmisión que Cuaresma y Semana Santa guatemalteca en conjunto con Devoto en Guatemala le lleva desde la ciudad colonial de Antigua Guatemala donde pues este día nos hemos hecho presentes al tradicional rezado de la Virgen de la O quien pues ya ha salido de la Escuela de Cristo Música 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 De esta manera culminamos esta pequeña transmisión desde ya una parte frontal de lo que es la Escuela de Cristo donde pues ya la imagen de la Virgen de la O se encuentra bendiciendo calles y avenidas aledañas a lo que es la Escuela de Cristo Pendientes porque estaremos generando importante información en pocos minutos Gracias.